Se discutió en esta jornada donde se pone el foco en el Día Mundial de la Esquerosis Múltiple es cuál es la situación actual de la patología en la Argentina abordada desde distintas aristas, desde la cuestión epimediológica, desde la cuestión del tratamiento farmacológico, desde la cuestión del diagnóstico, desde la cuestión de la rehabilitación y fundamentalmente la cuestión de la accesibilidad e inequidad que se genera en torno a todos estos tipos de patologías. Creo que es absolutamente necesario incluir a los sistemas de cobertura médica y de seguridad social para transformar esto en un informe que le va a llegar a todos nuestros legisladores y a nuestras legisladoras. Nos reunimos especialistas en neurología con dedicación especial al manejo de la esclerosis múltiple junto con pacientes, junto con asociaciones de pacientes y pudimos exponer la problemática en Argentina, la problemática hoy, cuáles son las necesidades que tienen nuestros pacientes. Una de las conclusiones de lo que más se habló es de la inequidad en el acceso según los lugares donde se encuentren los pacientes y no solo a los diagnósticos, sino también a los tratamientos de medicación y a los tratamientos de rehabilitación. Se hizo énfasis en el manejo integral de los pacientes y la necesidad del trabajo en equipo.